Muy bienvenidos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEM22 Soy Elo Shih y hoy les traigo con ustedes Los del cuarto morado planean nominar a Tony Costa y a Juan Vidal después de que se vaya uno de ellos En la casa de los famosos segunda temporada semana 8, viernes de salvación Vamos a comenzar Contexto rápido Los del cuarto morado estaban afuera de la fiesta y los del cuarto azul estaban pues alegres, bailando, gritando Y los del cuarto morado empezaron a decir o prácticamente a conversar sobre todo lo que estaba sucediendo dentro de la fiesta Que estaban festejando, que diciendo que el cuarto azul, que prácticamente que es un unión Y los del cuarto morado pues empezaron a reír y a decir que ellos eran unos egoístas y que lo hacían con alevosía Después de esto pues prácticamente Laura Bozzo dijo es que si pero Daniel Navarro empezó a decir no es que no está bien eso Pero después Rafael Nieves analizó las cosas y dijo Se quedan tres personas Tienen que buscar la forma de nominar por lo menos a uno Que sería pues en este caso Tony Costa y Juan Vidal Ya que Rafael Nieves le dijo pocos pantalones a Tony Costa Dijo de otra manera pero pues pocos pantalones Y Daniel Navarro también por Juan Vidal Refiriéndose que serían los próximos en nominar Como sabemos esta semana la jefa les anuló los votos a los del cuarto morado por hacer complot Pues bueno esa es una parte y después de esto pues prácticamente todos salieron nominados en el cuarto morado Ya que como sabemos pues prácticamente los del cuarto morado se tendrá que ir uno Ya que los tres están nominados y pues ahora ya votas por tu favorito y uno de ellos será eliminado La cosa está intensa en la casa chicos y los del cuarto morado están tristes prácticamente Porque no aguantan más esta situación y saber que se va a ir uno de ellos pues menos chicos No sé que les parecen estas declaraciones recuerden darle primero like y compartir Nos vemos chao chao